Los motores dan más de 300 caballos y tienen un litro. Es el motor atmosférico más potente del mundo, de largo. Está montado un domingo en un sitio, el miércoles está montado en el siguiente. Tenía que abrir pista todos los días a las 7 y media de la mañana con el coche para hacer las vueltas de cronometraje. Éramos dos pilotos de safety car y eso me lo endosaron así rápido. Es brutal, lo rápido que van, lo bien que lo hacen, lo precisos que son, que pasan cada vuelta exactamente por el mismo sitio. Es una evolución de la moto, por supuesto, de los neumáticos, casi lo que más, y de los pilotos también. ¡Qué mala está! Está a menos de un segundo en algunos circuitos. Es que es un 1%. Todo lo que hace la moto más rápido, lo hace más peligroso. Y el piloto lo que va a hacer es volver a ir lo más rápido posible hasta el límite que hay. Comienzo del siguiente acuerdo desde la nueva era y hemos hecho cambios muy importantes. O sea, ¿cuánta gente ve de media una carrera MotoGP? O sea, Liberty compra MotoGP por lo que es ahora. Y dije, ¿esto qué broma es? Hola a todos. Seguimos, tío. Este episodio me hace mucha ilusión porque soy un friki fan de las motos. Sí. Así que, Carlos, ¿estás listo? Por supuesto. ¡Vamos! Bueno, tío, eres el director deportivo de Dorna. O sea, cuéntanos un poco en qué consiste ser director deportivo de Dorna. Parece el trabajo de los sueños. Bueno, sí. El mío lo es. Es el trabajo de mis sueños, ¿no? Digamos, es lo que os comentaba un poco antes, ¿no? La empresa, digamos, está dividida al negocio, digamos, la parte del negocio. Está dividida un poco en lo que es el deporte y lo que es toda la parte de venta de derechos. Y luego, por supuesto, la área financiera de administración que tienen todas las empresas, ¿no? Y en la parte deportiva, que es la que llevo yo, llevamos todos los acuerdos con los circuitos. Tenemos 22 grandes premios este año. Y, pues, el acuerdo con esos 22 países. Los acuerdos con los equipos, los acuerdos con la Asociación de Equipos y la Federación, que es lo que nos permite, pues, tener todos los demás derechos. Y luego, pues, todo lo que es el deporte en sí, ¿no? El formato del fin de semana, en la producción de los eventos, la logística, la operativa, toda la parte, digamos, de preparación, de montaje del show, ¿no? Es la parte que a los que nos gustan las carreras es lo más central, ¿no? Quiénes son los equipos, cómo es el deporte, etcétera, pues eso es lo que llevo yo. Tío, y o sea, que tú trabajas de lunes a domingo todas las semanas que funciona el campeonato, entiendo. Y bueno, y las que no funcionan. Eso te iba a decir, tú estás en los fines de semana de show porque tienes que estar, pero cuando no hay show también. Sí, 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 pero bueno. O sea, sí, es lo bueno y lo malo, ¿no? De que tu trabajo sea tu pasión, que siempre es tu trabajo y siempre es tu pasión, ¿no? Pero sí, yo no descanso, ¿no? Por decir, siempre cuando acaba la temporada en Valencia, es como lo que te dicen todos de escuela, ahora hasta abril de vacaciones, hasta marzo de vacaciones, ¿no? Digo, sí, que te pensas tú que está todo listo ya para mí que viene. No, no descansas, pero bueno, luego sí que te puedes escapar porque al final tienes tantísimos días acumulados de fines de semana. O sea, piensa, son 22, ya solo los grandes premios, son 22 por dos, sábados y domingos, claro, que trabajas, son 44 días, más los festivos que estás fuera, más los otros fines de semana que has trabajado por alguna razón. Son 60, 70 días que nunca se arregló. Esos días te los pagan doble, ¿no? No, no los pagan doble. Nos obligan a recuperar los con vacaciones, ¿no? Pero bueno, a estar siempre conectado, pero si te gusta, es una maravilla. Porque tú viajas a todos los grandes premios. Es así, sí. El año pasado justo mi mi mujer daba luz el lunes después de India y se adelantó 10 días. Nació un lunes y el jueves me cogí el avión para irme para India. ¡Ostras! Tu mujer contenta. Mi mujer, por lo menos lo bueno es que me conoció ya haciendo esto, ¿no? Pero bueno, sí, es santa y tengo una suerte que no me la creo, ¿no? Pero sí, la verdad es que tampoco hubiera ayudado, podía hacer mucho en esos primeros días, ¿no? Apoyo moral. Pero sí que es verdad, el año pasado, por ejemplo, pues por eso teníamos ocho carreras fuera de Europa en diez semanas y todas fui y volví, ¿no? Fui a Madrid y volví. O sea, se hacía India, Madrid, Japón, Madrid, Indonesia, Madrid. Así, pues, todos los meses de septiembre, octubre. Me encanta eso. Yo sigo mucho a veces para hablarlo en redes y demás, por todo el tema bici también, y él siempre comenta, ¿no? Como lo jodido que es, y eso que él solo tiene que estar los fiendes, pero lo jodido que es la logística de estar todo el rato viajando lejos y tal, supongo que para ti se da igual. Sí, bueno, o sea, los pilotos suelen llegar miércoles, yo también tengo esa suerte, ¿no? Porque hay gente de Dorna que suele llegar hasta incluso el domingo anterior, ¿no? Por el montaje de toda la infraestructura, sobre todo la parte de televisión y tal, y promotor de toda la parte de publicidad en pista, que llega en el domingo anterior, incluso sábado, y esos hacen, esos normalmente pues hacen un gran premio y luego se salta en el siguiente, lo que sea. Pero sí, normalmente te quedas, ¿no? Cuando hay grandes premios consecutivos fuera de Europa, te quedas fuera, que es lo que tiene más sentido, ¿no? Vosotros tenéis un rol como Dorna, o sea, por ejemplo, yo he visto los míticos vídeos de Logistics behind Formula One, y es como en plan, como toda la movida, todos los equipos y tal. Dentro de Dorna, cuando os vais a la India, ¿tú ayudas también a los equipos a llevar los aviones, en este caso, barcos, todo? Lo hacemos todos nosotros. Hay una parte de marítimo, pero claro, en la parte de marítimo todo lo que llevas por mar lo tienes que doblar un cierto número de veces, porque solo pueden hacer dos por los tiempos. Entonces, todo lo que solo tiene es un set, tiene que ir por avión, son cuatro, son cuatro jumbos, cuatro 787s, 747s, perdón. ¿Qué movéis vosotros? O sea, vuestros. Todos, todo el 100% nosotros. ¡Ostras! Son aviones charteados, que nos están esperando en el aeropuerto de donde sea, y el vuelo ya está programado. Todos los equipos, en cuanto acaba la carrera, empiezan a embalar todo en unas cajas que tienen, lo dejan en el pitlane, nosotros recogemos todo, se meten unos camiones, van al aeropuerto, y nosotros se lo devolvemos, las cajas exactamente igual en el pitlane del siguiente gran premio. ¿Y esto pasa en el espacio de una semana, entonces? Días, normalmente. En todos los back-to-back, lo que está desmontado un domingo, o sea, lo que está montado un domingo en un sitio, el miércoles está montado en el siguiente. Es un canteo, es un canteo. De hecho, no me acuerdo a quién pregunté, pero todo lo que se puede viajar en coche, los motorhomes, por ejemplo, todos los grandes premios de Europa, a nivel motorhome, de que los pilotos duermen en el paddock, sí que se viaja en coche, pero sí, por ejemplo, se van a la gira de Asia, a nivel de gestión de paddock, que el material sí lo fleteas tú, pero luego los pilotos, por ejemplo, ya no tienen el hospitality montado ahí, o eso como... Pues fuera de Europa, son diferentes los eventos, claro, en todos los de Europa, pues ellos llevan sus camiones, sus motorhomes, etcétera, son unos 250 camiones, creo, o trailers más los de soporte. Y luego, en los eventos de fuera de Europa, algunos tienen hospitalities marítimos que tienen cuatro sets y uno hace, por ejemplo, pues Qatar, India y uno más. Otro hace Japón y Estados Unidos, ¿sabes? O sea, hacen, porque es que por los tránsitos marítimos es lo que tarda, ¿no? Y luego, los que no, pues alquilan a nosotros a través de nuestros promotores, que son los organizadores de cada evento, les damos la opción o les pasamos para que ellos puedan alquilar X containers, X metros cuadrados del edificio para hacer hospitalities, etcétera, y los pilotos no suelen dormir en motorhome, sino que durmen en hotel, en los overseas. Tío, ¿y tú como director deportivo vives, o sea, vives la carrera en sí? Porque al final yo entiendo que un fin de semana tuyo tiene que ser caótico, o sea, al final gestionar equipos, pilotos, todo lo que pasa, o sea, que el evento salga bien, porque es un eventazo y obviamente tendrás un equipo detrás y diferentes palancas, ¿no? Pero, o sea, cuando está la bandera y se pone el semáforo en vez de, ¿tú estás ahí diciendo, joder, a ver quién gana o es para ti curro, full curro? No, es todo trabajo, por supuesto, pero sí, o sea, veo las carreras, o sea, eso es, vamos, religión, o sea, eso no sé. Pero las vives también, o sea, ¿estás ahí tenso? Bueno, no, las vivo callado como si fuese el presidente del club de fútbol en el palco, ¿no? O sea, yo las vivo sin, estábamos en dirección de carrera, veo las carreras en dirección de carrera, pues oye, pues digamos, la parte que comunica lo que está pasando en pista con, pues, la gente de televisión de Dorna o la gente de cronometraje de Dorna, la gente de, o sea, toda la gente que está intentando contar esa historia a los aficionados que están viéndola, ¿no? Y yo soy, pues, la comunicación entre dirección de carrera y ellos, o sea, en cambio de horario, si hay tal, pues eso es lo que llevamos. Que para dejar claro, que he oído que mencionaste en otra entrevista que te hicieron, vosotros, o sea, tú no formas parte del comité que toma las decisiones sobre lo que pasa en carrera, sino que solo la comunicación que sale más allá, ¿no? Correcto, hay dos cuerpos, hay un cuerpo que se llama dirección de carrera, del cual yo no soy miembro, pero digamos que estoy adyacente, que esos son los que determinan lo que va a pasar en la pista, una bandera roja, salen los coches médicos, los marseas, las banderas amarillas, si hay un retraso, los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay otro cuerpo completamente independiente de ese, del cual Dorna no forma parte, que son los árbitros, que se llaman los stewards, y esos son los que toman la parte disciplinaria, véase, las penalidades a cada piloto por un incidente. ¿Y estos de qué forman parte? O sea, ellos que son... Ellos son de la federación. Ah, de la federación. Sí. Vale, de la federación, que es una federación internacional. Sí, igual que la FIFA para el fútbol o la FIRA para los coches, pues se llama la FIM, que es la Federación Internacional de Motociclismo. Vale. Tío, ¿y cómo acabas aquí? Porque al final tú eres ingeniero mecánico, si no me equivoco. Así es. También has corrido en coches, has llevado el safety car, y ahora eres director deportivo de Dorna. Entonces, llevando 17 años, que antes lo hemos comentado, has dicho, joder, llevo aquí toda la vida. ¿Cómo acabas aquí? Y también un poco, ¿qué relación tiene que seas ingeniero, piloto, y estás tan a pie de campo? Bueno, la verdad es que, a ver, he nacido ahí. Carmelo, mi padre, trabaja, bueno, es el consejero delegado, y eso no se puede obviar, ¿no? Pero es algo que yo siempre me he criado en los circuitos, me encanta. Es, o sea, digamos que es lo que, con lo que me he criado, ¿no? Las carreras de motos. Y siempre he tenido una admiración enorme por el negocio, por los pilotos, por el deporte, y siempre he tenido muy claro qué es lo que quería hacer. Dicho eso, pues, me he intentado preparar lo mejor que he podido. Pensé siempre que he estudiado ingeniería, pues, entender lo que, digamos, la parte mecánica o científica detrás de las motos. Ahora Coroboro, que ha sido la mejor preparación que he podido tener, por el razonamiento que te da una ingeniería al plantear un problema, al resolverlo, etc. Y luego, pues, haber tocado varias partes de Dorna, de la parte deportiva, la parte técnica, de la parte de preparación, de la parte de eventos, pues, todo eso, y el estar ahí, ¿no? Y oír muchas conversaciones de fondo de lo que es el negocio, de qué es lo importante, ¿no? Por los objetivos, pues, eso es lo que yo creo que, pues, más ha sumado. Claro, es que es muy curioso porque el perfil que requiere un puesto como el tuyo es algo como extremadamente completo en el sentido de que tienes que entender un poco de mecánica, etc. Porque al final, tú no le puedes pedir a un fabricante de motores, por ejemplo, que adopte cierta regla si eso va a tener que hacer que cambien toda su línea de producción. Entonces, como que tienes que entender un poco eso y ahí es donde entiendo que tu background en ingeniería, pues, te ayuda. Sí, así es. O sea, no soy un experto ni mucho menos y menos para el mundo en el que vivo, ¿no? Pero, pues, sí, entender lo que es un pistón, pues, te ayuda mucho a saber que, sobre todo, las implicaciones que tengan nuestras decisiones o los cambios sobre nuestros partners, ¿no? Claro. Tío, y yo creo que me cuentes un poco el tema del safety car, porque al final, bueno, ¿cómo acabas siendo conductor el safety car? Pues, mira, en esa época yo corría en coche, hice unas carreras de turismo en España y de coches de, con, con, en la nieve, en el hielo, en Andorra. Coño. Y justo la persona que llevaba el safety car se jubila de hacer esa actividad. Carmelo y la persona que estaba en el rol en ese momento. Oye, Carlos, lo puedes hacer, lo quieres hacer. Y yo estaba justo acabando la universidad y me dejó un poco, pues yo encantado. A mí me parecía como lo más guay, ¿no? Hombre, no. O sea, vestirme con el mono de MotoGP. Yo soy el amo, pensado. Claro. Es un trabajo completamente, o sea, son cinco minutos antes de cada carrera y las vueltas de invitados los sábados por la tarde y fuera, pero bueno, molaba, ¿no? Y tal. Y luego, lo que nadie me había dicho era que tenía que abrir pista todos los días a las siete y media de la mañana con el coche para hacer las vueltas de cronometraje. Éramos dos pilotos de safety car y eso me lo endosaron así rápido. Mucha alarma a las cinco y media, ¿no? Para ir al circuito. No entiendo, ¿qué son esas vueltas? Pues una vuelta que hacemos como unas timing laps por la mañana todos los días de 15-20 minutos por la mañana, primera hora, para comprobar que todos los loops van bien, toda la parte de cronometraje va bien. Se prueba todas las mañanas, ¿no? Porque encima dejas todo montado, los circuitos son, eso es una diferencia, ¿no? Que a la gente que no ha estado, es el tamaño de un circuito comparado con un Bernabéu, o un lo que sea, es que son cosas muy grandes, son recintos enormes y tienes cosas montadas a dos kilómetros o un kilómetro y medio de otro sitio, ¿no? Sí. Entonces, se comprueba todo por la mañana, ¿no? Joder. Tío, y cuando vas en el safety car te puedes regalar, o sea, cuando llevas invitados apuras un poquito y dices, venga, pues aquí dejo el culo salir. Sí, sí, haces un poco, pero, o sea, no estás nunca cerca de, bueno, yo por lo menos no estaba nunca cerca de estar cercano al peligro, ¿no? Estás, cuando vas en un coche y más un coche de serie como es un safety car, el ir derrapando, lo que sea, son tan blandos y tan tal comparado con un coche de carreras que no estás cerca nunca, o sea, todo pasa muy lento, ¿no? En un coche de serie, aunque sea, pues un supercoche y esto es un M4, un M3, lo que sea, pero pasa, o sea, vas derrapando, imagínate, a 160, pero va todo muy lento, ¿no? Entonces, nunca, no es un riesgo real. Claro, es que, o sea, lo comentábamos antes que siempre se dice como que el safety car, o sea, son cochazos, tanto en la MotoGP como en la Fórmula 1 son auténticos cochazos y el conductor va a tope, o sea, tú vas a tope, ¿no? O sea, cuando vas en un safety car vas a todo lo que da. Vas, sí, vas rápido, o sea, vas rápido, o sea, nunca, no quieres ser nunca tú el que estrella el coche en prime time con 250 millones de personas viéndolo, o sea, no quieres ser tú esa persona, por supuesto. Entonces, no, pero si es curioso que tú coges un M5, un M6, un M8, lo que sea, de 650, 680 caballos con, sigue siendo de coche, de coche calle, pero con las barras, los acras, todo, 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 y en la segunda curva a los de Moto3, ¿eh? No MotoGP, a los de Moto3 ya no les ves. Hostia, eso es un canteo. Es que es una barbaridad la diferencia que hay porque siempre pasa que tú ves, cuando salimos a esticar, los de Moto como que parece que van parados, tío, es que parece que van parados y el coche va a full, es que es, realmente ahí es donde como que ves, porque cuando ves a todos los de MotoGP a la vez, dices, o sea, van lanzados, pero van todos como a la vez la primera vez que salí detrás de las MotoGP y se puso el neumático, se apagó el semáforo, perdón, y dije, esto qué broma es, o sea, no les volvía, o sea, se metieron en la primera curva que atrás a la derecha y no le volvía a ver, ya, o sea, no le volvía a ver. Y a ti, después de tantos años en la MotoGP, te sigue impresionando la velocidad a la que van. Mucho, mucho, porque la evolución es continua, porque los pilotos son auténticos héroes, o sea, lo que hacen es la gente, o sea, es un problema para nosotros el poder explicar lo que hacen, porque es realmente increíble, pero cuando voy a pista, al vial, a verles, con algún invitado, lo que sea, que voy poco, desgraciadamente, pero te queda, es brutal, lo rápido que van, lo bien que lo hacen, lo precisos que son, que pasan cada vuelta exactamente por el mismo sitio, es brutal, y cada vez más, o sea, el otro día, los test de pretemporada este año, Moto3 batió el récord de 500 de generos, o sea, las famosas 500 de los tiempos que todo el mundo decía que iban a ser las más rápidas de por vida que nunca tal, Moto3 va más rápido ya. Y eso es puramente, o sea, eso es la evolución del motor, o sea, la evolución de la moto como tal en cuanto a potencia o en cuanto a aerodinámica o... El Moto3, a ver, una Moto3 es muy diferente a lo que eran a 500 de hace 20 años, pero es una evolución de la moto, por supuesto, de los neumáticos, casi lo que más, y de los pilotos también. Yo quería tocar esa rama, un poquito la evolución desde que tú entras en Dorna o desde... Bueno, realmente seguías el motociclismo antes, ¿no? Pero desde que tú entras en Dorna en 2007 hasta 2024, ¿cómo ha evolucionado el motociclismo? sí, y podemos centrarnos si quieres en MotoGP o en las tres categorías como tú quieras, pero un poco a nivel... O sea, tú hablas de los neumáticos pero también de las presiones, la aerodinámica, los motores... O sea, al final la hora, tío, es que van a 360 y pico por hora. Entonces, incluso la habilidad de los pilotos, ¿cuál ha sido esa evolución y qué factores han pesado más en la evolución del deporte en sí? Sí, nos centramos en MotoGP, ¿no? Que es lo que... Es lo importante, ¿no? Es total, ¿no? Y es lo... Cuando tienes un deporte que comercialmente va bien y va creciendo, los atletas son cada vez mejores, los instrumentos que tienen son cada vez mejores y es lo que se ve, ¿no? Sobre todo en un deporte, o sea, en un motoresport donde hay una relación tan estrecha con la industria, claramente, pues te van... Claramente ellos quieren mejorar su producto por llevarlo a la calle porque quieren ganar, porque quieren vender más y es esa ultracompetitividad, ¿no? Lo que es realmente el deporte en sí, ¿no? Ha habido muchas... O sea, ahora, digamos, como hace unos 10 años o así, se introdujeron por primera vez las alas, las partes de la aerodinámica de la moto, se ha invertido mucho ahí, también se ha invertido mucho en los motores, los motores dan más de 300 caballos y tienen un litro, ¿no? O sea, es que la gente... O sea, es el motor... O sea, son atmosféricos, no tienen turbo los motores, es el motor atmosférico más potente del mundo, de largo. O sea, tener 300 caballos puros... en mil centímetros cúbicos es una barbaridad y las motos pesan 156 kilos, o sea, es que... Uy, ¿qué más? Hay dos caballos por kilo, ¿no? No hay nada en el mundo que sea así. Por lo tanto, o sea, es una... es todo al límite, o sea, todos los neumáticos han mejorado muchísimo, las motos han mejorado muchísimo, los pilotos han mejorado muchísimo y es la mejor era de MotoGP, esperemos que sea peor que la de dentro de 5 años, ¿no? Pero, o sea, se puede decir ahora, o sea, de largo todo es mejor que hace 10 años. ¿Dirías que los pilotos antes eran más talento y menos atleta y ahora es un mix entre talento y atleta a nivel de cómo se toma la preparación y demás? No, te diría que ahora son más talentosos y están mejor preparados físicamente. Todo más. sí, sí. Todo proporcional. Y hay alguna, o sea, en esta evolución que ha pasado desde que tú llegaste, porque yo entiendo que dentro de Dorna hay un cambio generacional donde, oye, aunque tu padre lo haya montado, joder, tú vienes con ideas muy frescas de mil cosas, desde regulaciones que se pueden poner, cómo se pueden limitar las motos y cómo se pueden aumentar, cómo podéis mostrar los datos. O sea, ¿hay algo en concreto que tú digas, tío, cuando hicimos esto, oye, las carreras se mejoraron por esto, o hay alguna cosa o ha sido todo como progresivo? Bueno, te diré que en todo lo que, en todas mis propuestas, en todas las ideas que tengo, Carmelo siempre está muy de acuerdo, la verdad es que discutimos poco sobre esas cosas, la verdad, porque, digamos, respeta mucho la opinión y las nuevas ideas y las nuevas generaciones. Sabemos que es algo que tenemos que continuar a hacer siempre, siempre hemos estado muy orgullosos de lo joven que es nuestra demografía y trabajamos para que continúe siéndolo, ¿no? Y, o sea, claramente, yo espero que dentro de unos años miremos atrás y miremos a la sprint y digamos, qué buen cambio fue ese, ¿no? De momento, es pronto para hacer ese, digamos, ese dictamen es pronto para hacerlo, ¿no? Pero de momento, durante el primer año y medio, podría ser una de esas cosas, ¿no? Qué buena decisión tomamos. Claro, si es que, a mí esto, o sea, yo antes no conocía tanto, diría que en la moto que me ha entrado en mi vida en los últimos seis meses, Ari siempre ha sido un fan máximo y él me lo ha ido presentando y yo cada vez estoy más enganchado y te diría que el sprint es parte de ello porque es como una especie de, es como una pildorita de lo que viene el domingo, ¿sabes? Como que te pone ahí un poco tal y te enchufa y a mí me parece, o sea, el formato me parece la leche, eso fue idea tuya. Bueno, sí, lo trabajamos, lo trabajamos por supuesto con muchas personas tanto de Dorna como del Padock y tal, o sea, había pilotos que incluso nos lo pedían, ¿no? ¿Ah, sí? Tenemos que hacer esto, sí, sí, sí. Y ahora pues, pues claramente como todas las decisiones a los que les ha ido bien les gusta y a los que no les ha ido tan bien pues no les gusta tanto, ¿no? Pero, sí, o sea, de cambios, está claro que cambios pues que han pasado antes sí que te digo, o sea, el tema de haber ido a una centralita única, el tema de las concesiones, cómo hemos controlado realmente los gastos, se ha hecho un trabajo durante los últimos 15 años permitiendo que haya una igualdad máxima entre los fabricantes y que los fabricantes den producto muy bueno, motos muy competitivas a sus equipos clientes, a los equipos privados, eso, eso ha sido el éxito real. Claro, que es lo que ha hecho que las carreras, lo que siempre comentamos, que en una guerra motogé nunca sabes quién va a ganar. Correcto. Y ahora caed menos, porque ahora toda la parrilla está como en un segundo y media o así, está súper apretado. O sea, la gente real, o sea, onda, qué mal está, ya más, qué mal está, están a menos de un segundo en los algunos circuitos, es que es, o sea, es que es un 1%, ¿sabes? O sea, son 100 segundos una vuelta y ya están a 1. Yo creo que es más la frustración de que ves, pues, un Joan Mir, que está campeón del mundo, que le ves ahí que se cae cada dos por tres el pobre y que va a sufrir y dices, joder, me cago en la puta, ¿sabes, tío? ¿Por qué no estás adelante? Pero claro, luego si lo ves con perspectiva como lo ves tú en cuanto a distancia, claro, lo que pasa es que ya hay que ir tan fino para poder estar competiendo adelante, que entiendo que es uno de los factores más importantes. y es que los otros no se están parados, ¿sabes? O sea, tú dices, os he visto a este que ha hecho esto, pum, lo hago. Y mientras tú has hecho eso, el otro ya ha hecho otra cosa, ¿sabes? Es una continua evolución, ¿no? En la cual yo creo que, vamos, llegarán seguro, llegarán seguro tanto Honda como Yamaha, pero claro, es que la competitividad es muy alta ahora mismo. ¿Y qué habéis hecho? O sea, ¿cuáles son unas cosas que habéis implementado para que realmente o la diferencia entre las motos tarde más en llegar? Es decir, como para nivelar un poco el tema en cuanto a equipos con presupuestos distintos y tal, ¿qué habéis hecho? Porque antes lo comentamos y no teníamos muy claro si era que las reglas cambian cada seis años, ¿puede ser? Cada cinco, sí. Cada cinco años. Bueno, las reglas no cambian durante cinco años, igual no cambian durante diez, pero cada cinco años es los, digamos, los acuerdos que tenemos con los equipos. Lo primero que hicimos, o sea, hemos hecho varias cosas, ¿no? Pero lo primero que hicimos importante yo creo que fue pasar al neumático único. Eso es una clave, ¿no? O sea, antes teníamos, una época teníamos Bristol, Dunlop, Michelin, todos compitiendo y la clave para nosotros tener un neumático único. Eso se metió, creo que fue en 2009, creo, 2008. Eso es lo primero. Luego, lo otro era demostrarle a los equipos, a las fábricas de motos, porque hubo un momento que solo teníamos a Honda, Ducati, Yamaha, demostrarles que todos nos beneficiaríamos de tener un producto mucho más competido porque lo que nos interesa de verdad es la audiencia global, ¿no? Y ellos, hubo bastante resistencia al principio, demostrando que no hacía falta hacer unos, o sea, no hacía falta para el negocio hacer unas motos como de la NASA, ¿no? O sea, entonces, partamos de cosas, de motores, de arquitectura de un motor que os interesa a vosotros para la calle porque va a tener más sentido el invertir en ese motor porque luego todo lo que aprendáis lo podréis usar para la calle y será mucho más barato, ¿no? Y luego que ellos se interesasen mucho en venderle o digamos alquilarle esas motos del mismo nivel que las suyas a los equipos cliente. Es todo eso junto con la centralita única que fue muy importante en dos fases. Primero la centralita en sí y luego el software de la centralita, ¿no? Pues lo igualamos para todos. ¿Qué es la centralita? La centralita es como digamos el ordenador de la moto, ¿no? Lo que controla todos los sensores, lo que te da todo el mapa del motor, las estrategias electrónicas detrás de la moto, cuando tú aceleras de qué forma acelera el motor, todos los controles, todo, todo, toda la electrónica detrás de la moto que es mucha parte del tiempo eso es lo que nos llevó al éxito, ¿no? Y entonces ahora tú no, en mi opinión es muy difícil controlar realmente lo que se gasta una empresa o un fabricante en un deporte. Lo que es nuestro trabajo es hacer que que cada millón que se gaste no sea un segundo, que sea lo más pequeño posible, o sea, que hagas la mínima diferencia posible a base de dinero y eso es lo que se ha logrado, ¿no? Y el que los equipos vean un valor muy grande en tener un equipo satélite con pilotos fuertes donde ellos puedan fichar a un buen piloto de moto 2, tenerlo en un grupo satélite para luego llevarlo a su equipo para poder probar más cosas, etcétera, es lo que se ha conseguido y ellos están todos muy igualados y todos dándole un material muy fuerte a esos equipos satélite. Y ellos, o sea, también hay una limitación en la cantidad de horas que un piloto puede pasar en una moto de MotoGP o es un tema de presupuesto porque nunca les vemos como entrenando en las motos con las que luego corren, ¿no? Hay un límite de días. De días. Solo los días están establecidos, son lo mismo para todos y eso es lo que pueden entrenar. En cambio, Honda y Yamaha que ahora tienen concesiones, sus pilotos de fábrica sí que pueden entrenar fuera, tienen unos días más, están limitados por el número de neumáticos, pero pueden entrenar más. Que es como, por ejemplo, justo ahora, que están en el test de Muriel o no, pero que luego tienen ese día para probar los cambios que sean y ya está. Pero cuando dices los equipos, las concesiones, dices los equipos satélite, ¿entiendo o no? Sí. O sea, las concesiones son que de las cinco fábricas que tenemos, las cinco fábricas se les meten en un ranking según los resultados que tengan, según los puntos que logren, se les meten en un ranking. Actualmente, Ducati está en el ranking A, Aprilia y KTM están en el ranking C y Honda y Yamaha están en el ranking más bajo, el cual les permite tener test para continuar a desarrollar la moto, etc. Está claro que en cuanto saltan pierden esas concesiones. Vale, o sea, los más bajos, es parecido en Fórmula 1, ¿no? Sí, hay unas concesiones parecidas. O sea, en Fórmula 1 es parecido el control porque en Fórmula 1, por ejemplo, yo ya no veo las carreras porque más o menos sé quién va a ganar, quién va a quedar segundo y quién va a quedar tercero. ¿Y eso por qué les ha pasado? Porque ellos no tienen tanto control o... Bueno, este año está un poco mejor, la verdad, te diría. Sí, hay más variedad. Este año hay un poco más de variedad. Pero ellos lo que han hecho es establecer realmente un control de presupuesto, un budget cap de lo que te puedes gastar. Vale. También tienen unas concesiones dependiendo del rendimiento del performance de cada equipo que pueden hacer más o menos cosas. Vale. Yo a nivel de evolución te quería preguntar, esto ya no sé si, es una pregunta que tengo bastante curiosidad sobre la, o sea, cómo va a seguir progresando el motor, sobre todo en cuanto a velocidad, es decir, vamos a ver rectas a 400 por hora porque ya están unos límites, ¿no? De 365, no sé si llega a 370, que es una velocidad de vértigo, entonces, ¿va a haber más espectáculo con más velocidad o cómo se le van a añadir dificultad a los circuitos? ¿Cómo va a progresar un poco el deporte? No sé hasta qué punto será la evolución natural, pero ¿vamos a esperar una moto a 390 en dos años? No, 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 o sea, de hecho, hace tres semanas anunciamos el reglamento de 2027, que es el comienzo del siguiente acuerdo, ¿no?, de la nueva era y hemos hecho cambios muy importantes, muy sustanciales a las motos, se pasa de 1.000 centímetros cúbicos a 850, también hemos reducido el número de motores y el tamaño del depósito para ser aún más sostenibles de lo que somos ahora, hemos quitado, hemos reducido también la aerodinámica, haciendo las motos más estrechas, con lo cual pueden hacer las alas, no pueden hacer las alas tan grandes, se tendrán que hacer más pequeñas, han quitado los dispositivos de altura de las motos que ya sabes que a las se mueven así y tal, pues eso también va fuera, entonces, pero es una evolución normal, ¿no?, en el deporte, en todos los deportes de motor, cada X años, o sea, las motos van, porque la ciencia va mejorando, mejorando, mejorando la tecnología, van haciendo así y cada X años es que hacer así y luego a la otra así. Lo que dices de la estabilidad de la moto, o sea, esto es lo que comentas de que cuando en la salida las echan para abajo y luego salen, o sea, ¿eso lo habéis quitado? Eso se quita en el 2027. Ostras, ¿y para hacer la salida más lenta o...? Se quita por un número de cosas, eso lo hacen en la salida hasta mucho más abajo, pero también hacen la salida de las curvas antes de las rectas para que el centro de gravedad sea más bajo. Ah, no sabía que eso se hacía durante la carrera también. cada vez que hay una recta medio larga le dan así a un dispositivo que la moto se engancha abajo y acelera más con, digamos, no tienes el problema de Willy, ¿no? Por lo tanto, va más rápido y entonces tienes una discusión con todos los ingenieros porque ellos te dicen no, esto hace la moto más segura porque la moto no se mueve y nosotros decimos no, todo lo que hace la moto más rápido la hace más peligrosa. Pero sí que hay ahí un argumento que de hecho estábamos conociendo a Aris y yo antes que él me decía claro, es que antes las motos en los cambios de rasante de los circuitos es que cogían aire, o sea, volaban algunas, en plan, había como saltos, o sea, yo recuerdo hasta verlo en la tele de las dos ruedas en el aire y eso sería porque no tendrían los aleros en eso. Eso no sería el MotoGP. ¿No? No, pero es verdad que no sé si en Phillip Island o sea, que hay algunos cambios donde se puede levantar la moto y que ahora la hace más aerodinámico el hecho de tener que esté pegada al suelo. Hay un sitio específico que es muy específico solo de un sitio que es justamente en Mugello donde hemos estado este fin de semana que hay este cambio de rasante a final de recta que van a 360 y mientras frenan y ahí ha habido, pero como no, como no es eso a lo que vamos, la moto se comportará de una forma muy parecida a la de ahora pero es o sea, es normal, es la evolución natural de un deporte que un piloto entra al box y dice la moto me hace así, me hace esto, me hace esto, me hace lo otro y el ingeniero hace todo lo que pueda para cambiar esa moto para que eso no suceda entonces en su afán de hacer la moto digamos más segura entre comillas que no es más segura es más rápida pues vas haciendo la moto cada vez más segura igual que los pilotos entran y dicen al técnico al ingeniero de neumáticos le dice es que tengo este feeling que me boto adelante vale y hacen un cambio ahí y lo que hacen es la moto más rápida todo en conjunto cada vez más rápido cada vez más rápido cada vez más rápido entonces como es igual porque tú lo que vas a hacer es haces esa corrección para que el neumático no haga eso o la moto no haga eso y el piloto lo que va a hacer es volver a ir lo más rápido posible hasta el límite que hay y ahí vas a corregir otra cosa no solucionas el problema para siempre solucionas el problema porque el piloto va a ir al límite de lo que la moto le permite siempre oye ya has comentado algo de sostenibilidad en plan reducir la cantidad de gasolina que puede llevar la moto es para ser aún más sostenibles o sea esto o sea es relevante o sea que tiene o sea es súper relevante es súper relevante para nosotros es parte de nuestra marca estamos muy centrados en ello estamos estamos uno muy orgullosos porque creemos que la moto en general a nivel mundial es una respuesta a la solución a las sostenibilidades porque son o sea lo que una huella de carbono de una moto comparada con un coche es que es ínfima y es súper accesible es súper eficiente es súper sostenible y el tener ese el tener MotoGP como digamos el laboratorio que es lo que siempre decimos no es el laboratorio de prueba de toda esa tecnología que hay globalmente en el mundo de la moto donde se desarrolla es el MotoGP tanto a nivel de las motos también como al nivel de los neumáticos de los monos de los cascos todo se desarrolla en MotoGP porque la competición es lo que te hace esa evolución constante y por eso para nosotros la parte de sostenibilidad es súper importante yo había pensado que era ir de avante porque te quiero decir cuánto puede yo lo estoy comparando con la Fórmula 1 cuánto puede contaminar una moto una moto GP en un fin de carreras versus un Fórmula 1 es que será nada claro aquí no sé si es la comparativa entre un 5% más o menos o sea calculado aquí tienen todos los numeritos tío yo que sé que quería hablar sobre el tema de seguridad sobre bueno no sé si todo el mundo los oyentes lo saben pero a mí me flipó entender cuando fui a un gran premio que todos los viernes os reunís con los pilotos para tener feedback directo de ellos de los puntos peligrosos del circuito y en base a eso entiendo que se tomarán unas decisiones u otras en base a lo que no había que sea el problema ¿cómo cogéis el feedback de los pilotos y por qué esto es importante? porque es que se hace todos los fines de semana sí desde desde 2004 creo que fue que se empezó a hacer porque tuvimos un accidente de Daijirokato se hace todos los viernes todos los pilotos de MotoGP están invitados suelen venir bastantes y hablamos de seguridad de los circuitos pero hablamos de muchas otras cosas hablamos de pues por variar al extremo si donde les han puesto los motorhomes hay demasiado ruido o si los baños están limpios o no se habla un poco de todo y nos encanta tener esa relación tan buena tan estrecha tan abierta con los pilotos que ellos nos digan que les preocupa y su opinión sobre el campeonato y el negocio también y las relaciones buenísimas son unas risas increíbles la primera vez que me dijeron que podía ir era como un honor espectacular para mí como los admiro tanto el poder estar en esa reunión era brutal y nada hablamos de todo siempre se empieza por el circuito por el circuito anterior se ha pasado algo sábado y domingo de la carrera anterior nos dicen también su opinión suelen rajar bastante a los stewards también a los árbitros pobres y luego nos dan pues su feedback sobre el circuito donde hay algún bache alguna pintura que resbala o sea el nivel de detalle y el nivel de sensibilidad que tienen ellos de cómo está la pista es de película o sea ellos y hay un sitio en la curva 3 en el interior que la pintura resbala un poco más y va y ves que no está pintada del todo bien y son 5 kilómetros de pista son 10 kilómetros de línea blanca porque está a cada lado son muchos metros de pintura y los tíos y llegamos a ese nivel donde hay la conexión entre el piano y el asfalto hay un escalón y vas y da es un escalón de medio centímetro medio centímetro pero no lo tanto es que claro van tan cerca del límite y inclinan tanto y tal que la sensibilidad es muy grande y la responsabilidad ahí es ir al piano ver que hay el escalón y dices oye esto tenemos o sea esto que rango de peligro supone del 1 al 10 o lo que sea y lo arreglos si puedo y si hay una posibilidad para arreglarlo para esa misma tarde pues se arregla se arreglan bastantes cosas del viernes para la noche pues pintamos cosas diferentes tal tal y esto debería estar esto debería ser fuera de límites de pista pues lo pintamos verde esto este límites de pista lo terminamos que no tal y lo pintamos y luego pues si hay que alguna va viendo por ejemplo cada vez que se cae una moto hace un sur con el asfalto con la estribera y tal pues hace un pequeño agujero y vas reparándolo y ahí pues te dicen oye esta esta molesta esta no molesta tal pues pues vas reparando todo eso lo que puede ser el viernes y si no para el año siguiente y entiendo que eso es la responsabilidad del circuito que está montando la carrera si eso lo lleva la federación internacional la FIM es la que se encarga de la homologación ellos dan las homologaciones de circuitos y ellos hablan con los circuitos para hacer las mejoras que sean necesarias y tu sientes cierta responsabilidad personal por el bienestar de los pilotos si mucha si es una cosa que es la parte digamos más seria más importante del trabajo porque es un deporte al final de muy alto riesgo al final si están jugando la vida cada fin de semana y supongo que vosotros como organizadores joder sentís cierta presión de aseguraros de que pues lo que tú dices o sea que todo está al milímetro y realmente la mejor manera de hacer eso es escuchando a los pilotos porque son los que mejor lo ven si correcto ellos son digamos el arma del campeonato y los que más lo entienden siempre hay entre ellos incluso diversidad de opiniones pero pero si intentamos siempre hacerlo en la medida de lo posible todo lo que se pueda para para ayudarles yo te quería preguntar porque al final o sea llevas tanto rodaje que entiendo que para ti es el pan de cada día pero hay algún aspecto logístico para el éxito de un gran premio o algo que digas es que esto no se me puede escapar aquí o tengo que tener en cuenta aquello para que realmente joder el dinero que hay detrás y el show que es tanto para el aficionado como para el piloto que está compitiendo que digas si o si tengo que tener esto en cuenta de esas hay muchas y nos dimos cuenta en COVID de hecho porque en COVID teníamos ciertas banderas rojas de cosas de en sitios donde no podíamos tener un positivo porque se nos iba a la lete todo y está claro que en un evento de ese nivel son muchas las cosas que te pueden fallar y por eso tenemos tantos vacantes para todo pues te estoy hablando de cosas como electricidad no te puede fallar y puede fallar porque estás viendo un circuito que las otras 50 semanas del año no está haciendo un evento como todo está haciendo carreras de colegas tandas de no sé cuántos y no está preparada para que de repente te lleguen los 200 camiones con los 150 mil personas con toda la energía que te pide eso hay que dotarlo de potencia de generadores o de más potencia del sistema etcétera tampoco te puede fallar nunca el cronometraje si tienes en el COVID nos salía un positivo en el cronometraje diciendo es que tenemos que parar el evento cuando nos salgan positivos en el cronometraje o cuando nos salgan un positivo en dirección de carrera o en la producción de televisión todo eso tiene o sea es que sin cronometraje no haces el evento sin producción no haces el evento sin electricidad no haces el evento si te pasa algo en la pista no haces el evento o sea si los marshal no te llegan si los médicos no te llegan si el helicóptero médico no llega son muchas cosas que si no te llegan tienes que parar estamos acostumbrados a tener que hacer ha habido retrasos pues cosas que también están fuera de tu control el tiempo que no pueda volar el helicóptero pues entonces tienes que retrasar pero hay muchas cosas que son muy necesarias y por eso pues hay una planificación de meses para que todo salga bien y para que todo esté en su sitio hay tantos chequeos durante los días previos de que todo el mundo esté de que tal pues empezamos tan pronto a chequear cosas joder pero es que a mí me parece brutal que haya tantos factores o tantas variables porque a mí me da la sensación como espectador que es un deporte mega preciso en plan o sea es que se abre el pado que se cierra hay 52 pasa cualquier cosa pues mira yo cuando fui justo a Montmeló se cayó bañada en la pista y le pasaron uno por encima y de repente enseguida le saca limpia no sé qué está como todo milimétricamente para poner el evento de vuelta enseguida bajo las mayores condiciones de seguridad dices tío como coño está uno atendiéndole otro limpiando la pista otro no sé qué es como o sea ya digo demasiados factores a la vez al mismo tiempo da la sensación de que está como muy controlado ¿sabes? sí a ver somos muchos ahí estamos pues los equipos la dirección de carrera o sea Dorna solo lleva como una de las 350 personas a cada evento pero sí o sea seas o no puntual como persona cuando estás en las motos eres puntual todo el mundo es puntual o sea aunque en su vida personal no lo sea cuando estás el fin de semana la gente queda desayuno a una hora llegas 30 segundos tarde y la gente 30 segundos tarde y la gente te está dando una que no te crees o sea entonces la gente el fin de semana de carreras por ejemplo cuando viene mi mujer y viene tal tal es que me vuelvo loco no pero si es que solo llevamos un minuto tarde un minuto es tarde o sea es que no puedes llegar un minuto tarde ¿sabes? o sea es que es tarde ¿sabes? oye tío hay que ser muy puntual con todo eso lo puede aplicar Cristóbal porque la verdad es que es como quedamos a quedamos a y media vale y 31 y 32 tío salí 32 y yo ya es que hemos quedado y media yo no soy el tío más punto del planeta pero es como bueno tío a partir de 31 segundos has llegado tarde es que no hay ningún no hay ningún tipo de discusión ¿sabes? total es brutal tío yo te quería preguntar también por por como un piloto o sea tú lo has vivido pero como un piloto como por ejemplo un Rossi o un Márquez puede marcar una era y entiendo que una evolución en el impacto que tiene el deporte ¿no? porque entiendo bueno porque yo he ido consumiendo de contenido al final todo el mundo dice oye sin Rossi y la grada que tuvo y el impacto que tuvo a lo mejor el deporte no hubiese tenido tanto impacto y un piloto a lo mejor más secundario no hubiese tenido la carrera o la exposición que tiene entonces el show del piloto como tal también lo habéis visto que os beneficia a vosotros a la hora de crecer sí por supuesto o sea todos los grandes deportes han tenido grandes ídolos ¿no? puede 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 ser por una cosa o la otra porque es un gran deporte y el deporte ha creado el ídolo o o porque el ídolo ha hecho crecer el deporte o una mezcla de ambos en nuestro caso hemos tenido mucha suerte de tener pilotos muy iconocos durante mucho durante muchas décadas Valentino claramente es uno de ellos no hay palabras para agradecerle lo que ha hecho por el deporte pero también pues lo que ha hecho Mark lo que hizo en sus días de Duján y tal Valentino sí que ha trascendido mucho lo que es nuestro deporte en sí también hay cada uno cada persona tendrá su opinión ¿no? sobre pues si el deporte hubiese crecido o no si el baloncesto o si la NBA sería lo que es ahora sin Jordan o no pues son unas cosas imposibles de decir o de opinar ¿no? pero los deportes normalmente pues crecen y cuando crecen pues los ídolos también crecen claro y porque hablando de ese crecimiento en números ¿cuánta gente ve de media una carrera MotoGP? MotoGP durante el año llega a unas 450 millones de casas en el mundo son números o sea la realidad es que ahora hay mucho antes era muy simple las mediciones ahora son más complicadas tenemos tenemos broadcasters que comparten los números otros que no la parte social es muy importante ahora pero son números realmente o sea y por mucho que tengamos una concentración importante España, Italia, Francia, Inglaterra Alemania como broadcasters MotoGP Fórmula 1 son de los pocos deportes que realmente son globales 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 que tenemos carreras en todo el mundo que tenemos una demografía global es muy importante y una parte en nuestra opinión que es un valor muy fuerte que tenemos nosotros como Dorna es el digamos el control o digamos el overview del deporte en sí en temas de creación de calendario venta de derechos televisivos venta de derechos comerciales te da mucha visión sobre el ecosistema de qué puedes hacer entonces cuando vas a negociar con un circuito nuevo con un país nuevo no estás limitado en lo que le puedes ofrecer o sea cuando tú si tú eres ATP y estás manejando los derechos de tenis no puedes ir a un país y decirle si me pagas tanto te hago un Wimbledon no vas a ser Wimbledon porque tienes cuatro majors y todos los demás Madrid es genial pero no es un grande o sea Roma es genial pero no es un grande o sea sabes entonces el que nosotros tengamos 22 eventos completamente iguales que nosotros decidimos cuándo son tal pues son unos valores que a nivel negocio es muy importante no porque controlas mucho claro y porque también quería hablar yo de esa transición de pasar de que MotoGP antes era gratis digamos que además es como mítico recuerdo de la casa estaba en todos lados MotoGP no era gratis lo pagaban todos los españoles claro lo que quiero decir en la vida en la vida no era gratis eso es pero ha pasado de eso a obviamente estar detrás de una pasarela de pagos que en su momento era Movistar creo que empezó con Movistar y ahora es Dazón ese cambio o sea como lo planteasteis yo entiendo que no sé si os trae más beneficio a vosotros es más fácil de gestionar por el lado de los pilotos entiendo que ellos se les ve menos o esa es la lógica o sea si se les ve menos pero la gente que les ve les ve más seguramente o la gente que les ve tiene más engagement con ellos o sea es muy simple todos los deportes todos los deportes realmente importantes están en pago es lo que es ahora mismo en el mundo es verdad que en España las plataformas de pago no tienen la penetración que tienen en otros países incluso de la Unión Europea como puede ser Inglaterra o Italia o Francia donde la televisión de pago estas plataformas tienen mucha más penetración y ahora en España pues nos cuesta un poco nadie tiene ningún problema en gastar 18 euros en una copa es una barbaridad pero los 18 euros de Dazón o lo que sea pues sí que pican más está claro que es el mundo de ahora es lo que lleva pasando en Estados Unidos 30 años y ahora es lo que se ve en Europa también el deporte es un deporte que tiene exposición global que las teles los broadcasts lo quieren pagar y ven ese valor y hay otros mercados emergentes en los que no hay pago pero en los mercados maduros sí que no es eso te iba a decir lo veo como un limitante a la hora de abrir nuevos mercados y nuevo público porque una cosa es que tú veas la MotoGP de toda la vida y te pongan a pagar y pagas pero si no la has visto de antes para empezar a verla tienes que pagar ahí hay una barrera sí, barrera que intentamos salvar con otras cosas por ejemplo en la mayoría de los países en España tenemos las tres carreras en abierto en A3 Media que estamos súper contentos con el acuerdo que hemos hecho con ellos que es un acuerdo básicamente de promoción del deporte también están los paquetes de highlights o sea hay muchas maneras de iniciación al deporte que no quieren ser directamente te suscribes a la zona puedes seguirnos en Instagram puedes ponerte en motogp.com puedes ver los highlights en A3 Media puedes ver o ir al chiringuito hay muchas formas de iniciación pues viene a gran premio hay muchas redes de cómo captar a esa nueva audiencia que luego ojalá se transformen en un usuario y una suscripción a Dazón y de hecho Dazón lo hace increíblemente bien con la cantidad de contenido que suben a YouTube a mí me parece que es como un embudo porque al final el fan pasa de gratis a pagarlo pero le gusta tanto que lo paga y el que no pues en redes sociales MotoGP en Instagram por ejemplo muy currado YouTube también igual si sigues a Dazón tienes todas las entrevistas del post carrera todo análisis y luego por ejemplo Dazón hacía lo de creo que era la caja de Dazón y luego se montaban con los pilotos así un poco más en un coche y echaban unas risas al final no es solo la carrera del sábado y el domingo sino que también tienes de repente pues eso a un Pedro Acosta que te está echando unas risas y dices joder este tío como mola las entrevistas de Pedro Acosta en Dazón yo es que me conecto a verlas siempre me parece en la leche Dazón ¿de quién es? Dazón es de un fondo que están varias personas bastante potentes metidas y está lleva ya no sé son 10 años está basado en Londres y la verdad es que está yendo muy bien están ya han abierto en muchos mercados muy importantes en España abrieron con nosotros y yo creo que ha sido de las cosas que les ha aportado valor para seguir creciendo en España y tener pues ahora los derechos de la Fórmula 1 muchos derechos de fútbol entonces se ha convertido en una referencia global al nivel de derechos deportivos si es que Dazón produce todo desde la MotoGP hasta eventos de boxeadores influencers uno contra el otro que son de pago de un momento en plan 4 euros o sea es que realmente lo estoy haciendo muy bien es la de Dios tío yo creo que nos cuentes un poco sobre tu relación con los pilotos porque me parece que tienes una tisitura como muy difícil de no sé si es contentar a todos o no contentar a nadie pero supongo que tendrás cierta relación personal con ellos entonces ¿cómo gestionas la relación con los pilotos en sí? Pues lo primero te diría es que lo primero por mi parte es de respeto absoluto por ellos porque como te digo lo que hacen es estar al alcance de muy pocos seres humanos y luego pues saber que ellos en algún momento van a tener su opinión y tú vas a tener la tuya y a lo mejor muchas veces serán la misma y otras no tanto ellos a veces verán por sus intereses es difícil yo creo que en el nuestro como Dorna nunca digamos siempre tenemos el interés de MotoGP del campeonato por delante de todo y eso está claro nadie duda de eso y el suyo a veces pues puede que sea su interés para ese momento como piloto como competidor antes que y es honesto es honesto a veces no te das cuenta pero pues puede que te nuble y eso ha pasado muchas veces pero yo les tengo un respeto y una admiración muy grande son unos grandísimos atletas y ante todo pues todo lo que te dicen lo tienes que valorar mucho yo cuando estoy con ellos aunque sea un minuto o una hora y media pues me divierto aprendo intento escucharlo lo más posible porque porque lo que te dicen es bastante increíble la sensación de lo que tienen me acuerdo que una vez Jack Miller me dijo tío o sea es como montarte en una bala es como una bala y vas viendo cosas pasar y es que no o sea te estabas hablando de cuando los pilotos se esperan a los lados y tal y dices es que pasa todo tan rápido y estás todo tan limitado y es como estar subiendo encima de una bala y van pasando todo y ves a los otros pilotos cuando les pasas que están esperando y tal es como si fueran como mosquitos cuando vas en coche y tal joder eso me grabó bastante entonces la relación con los pilotos a mí a ver también es verdad que yo creo hay pues esa relación incluso de amistad también por la cercanía en edad y porque ellos son todos cojonudos la realidad o sea son gente que nos llevamos conociendo todos piensa que todos han estado en moto 2 en moto 3 en el paddock desde hace 10 años y los conocemos mucho y son todos cojonudos son divertidos se ríen se rajan entre ellos y nos lo pasamos muy bien yo pues igual les ves en un aeropuerto igual un día coincides en bici con alguno de ellos pues todo todo es bueno o sea que se respira buen rollo en general sí sí se respira buen rollo está claro que hay unas rivalidades muy grandes se vean o no en la televisión las hay importantes y y pues ellos pues cuando están las olas pues igual te rajan a uno te rajan a otro porque yo te iba a decir yo que en televisión no se aprecia quizás tanto las rivalidades no sé si es por algo que no queréis enseñar vosotros o tal no nosotros encantados de enseñarla yo creo yo creo que que simplemente pues son muy prudentes en ese aspecto y no quieren decir nada en el mundo de ahora sí que es verdad que hoy en día es muy fácil salir un titular negativo y mejor no no cagarla y ellos son prudentes en ese aspecto pero te diría que cada vez están más expuestos porque por ejemplo ahora se hace una cosa que es que antes del podio se ven como los highlights de la carrera y tío yo no sé si es porque soy un matado pero aprecio cierta tensión a veces que o sea es adelantamiento no sé que es como sí sí ahí como he apretado y ves la cara y dices guau no le ha molado nada esto sabes como que se mantienen muy firmes se mantienen muy firmes o sea no dicen mucho ahora estamos intentando ver cómo podemos hacer que entre un poco más de controversia ahí en la sala de prepodio que es como la llamamos justo para que haya un poco más de picante porque tantos guau guau pero no dicen es como que palpas palpas como que es decir pedazo de cabrón la que más liado pero dicen como buen adelantamiento es como pero tío se te ha adelantado no sé son muy prudentes de hecho el último recuerdo que tengo de polémica dentro de la moto entre pilotos era cuando en la época de Mark más joven que ahora o sea antes como que destacaba un poco un poco como Verstappen en la fórmula 1 de ir a todos los huecos como que era el que más apuraba todo y ahí sí que había cierta polémica como que los otros pilotos decían es que se tira todo o que se caía mucho agresividad etcétera y involucra a Mark y a Valentino por supuesto pero bueno yo creo que siguen quedando resquicios de eso en el paddock aún porque Valentino tiene su equipo tiene los pilotos de la academy y Mark sigue estando ahí pero hay buen rollo ante todo y se respetan mucho todos son rivales en pista y es complicado porque el otro en todos los deportes tienes rivales y les odias mientras compites con ellos les odias a muerte es que le deseas lo peor aunque seas subiendo un puerto de montaña con tu mejor amigo y ojalá se caigan ahora mismo y si no es que no quiere ganar pero en MotoGP te está haciendo arriesgarte y poner tu cuerpo aún más al límite en cada curva entonces eso es una cosa para ellos me imagino que es difícil de lidiar si yo creo que también es un respeto común entre todos decir oye que somos competidores pero todos nos estamos jugando la vida este fin de semana entonces es como que competimos pero tronco que estamos los todos haciendo aquí una cosa que es muy loca tío hablando de jugarse la vida una cosa que sí que me gustaría comentar es cómo habéis conseguido acercar tanto al aficionado pues por ejemplo yo fui al Padox y me invitaron a la parrilla de salida tío tú estás delante de un piloto que está a punto de jugarse la vida que está o jugándose el campeonato o a punto de ir a todo lo que da y estás a medio metro y le estás viendo y le estás cae con una sonrisa como un tonto obviamente no haces ninguna chorrada ni de hablarle historias pero ¿cómo en qué momento se toma la decisión o cómo habéis entendido que puede aportar tanto valor para el espectador hacer tanto al piloto sin ponerle en peligro porque me parece la de Dios ya te digo o sea sin ponerle en peligro ¿a quién? al piloto ¿pero tú puedes hacer eso? o sea bueno no todo el mundo pero hay ciertos hay un pase hay ciertos pases que te permiten ir cuando van a salir los pilotos que están ahí con el caballito vas a la parrilla y puedes pasear obviamente con todos sus respetos tienes sus cintas sus catenarias y su equipo y están concentrados pero vamos que le puedes gritar si quieres es una sensación increíble yo te digo yo voy a yo soy de los últimos que se va a la parrilla todos los domingos y es una sensación de piel de gallina es como es como estar ahí con los dos jugadores en el vestuario antes de salir a la final de la Champions es una cosa espectacular y además ahora tenemos montado muy chulo porque cuando faltan 3 minutos cuando faltan 5 minutos se van los invitados cuando faltan 3 ya se van a medir los mecánicos y cuando falta un minuto y medio tenemos una música nueva oficial de MotoGP que hicimos el año pasado y la ponemos súper fuerte y es como es como guau sabes va a empezar ahora mismo es brutal normalmente hay una grada principal muy muy grande y tal y de repente empieza pam para papá es brutal es brutal pero tíos es que la pones en la tele y ves a los pilotos que salgan como girando y tal y es que yo pongo el volumen y digo dios que estoy encima sabes para nosotros o sea yo voy yo todos los domingos los domingos suelo ir corriendo al circuito porque bueno hay mucho tráfico y tal y tenemos una ducha en las oficinas entonces me llevan los compañeros me llevan la mochila con la ropa y tal y me voy corriendo y tal y pues despiertamos alarma a 5 y media o 6 y cuando salgo ostras tío es carrera es día de carrera es brutal y lo hago 20 veces al año pero todo el mundo el domingo por la mañana se respira otro ambiente en la carrera joder que guay de verdad que es que yo o sea por hacer highlight para cualquiera que lo pueda hacer o sea la sensación que dices tú que tienes respeto por los pilotos cuando estás ahí delante de quien sea tío es que yo me acuerdo que tengo vídeos tío estoy con una sonrisa en plan de tío no me creo lo que dices tú estoy como en el vestuario pero pero es que está ahí sabes y dices joder y de repente empieza la música y es que truena todo es brutal es brutal yo quería comentar también tío el cómo potenciáis como Dorna el que haya nuevos pilotos porque por ejemplo un Jorge Martín con la Red Bull Rookie Cup digamos salió no de la nada pero bueno digamos que dio el salto a poder empezar a vivir de esto y demás ¿qué valor tiene para vosotros la renovación del talento y que va ahí y que no sabes que la gente tenga oportunidad para que salgan nuevos pilotos sí es súper importante para nosotros tenemos bueno uno que invertimos muchísimo tenemos una tenemos un departamento especial que se llama Talent Promotion y y por eso organizamos toda una serie de campeonatos aparte de MotoGP que están solo o sea que son esas pérdidas para nosotros o sea es una inversión que hacemos que están focalizados solo en sacar pilotos entre ellos está pues como como cúspide de eso justo antes de Moto3 del mundial está el JuniorGP que tenemos una categoría de Moto3 una categoría de Moto2 y una categoría de Talent que son las motos para para pilotos de 14 a 16 años esas esas mismas motos hacemos una copa en Inglaterra hacemos una copa en el norte de Europa hacemos una copa en Asia hacemos una copa en Estados Unidos o sea hacemos mucho y luego ya por debajo a nivel ya digamos casi infantil tenemos unas copas que organizamos junto con las federaciones de cada país que hagamos hechos especiales digamos para agrandar para intentar hacer la base de la pirámide lo más ancha posible para hacer el deporte lo más accesible posible en todo el mundo que son con mini motos que se llama MiniGP tenemos dos categorías una a partir de 10 años y la otra a partir de 12 y luego pues los dos mejores de cada país los traemos a una super final en Valencia que vienen 20 vienen dos chavales de cada país y tenemos como unos 25 o 30 países que vienen traen a los dos chavales a los dos niños y es brutal ¿y eso no se televisa? sí la ponemos en nuestros canales gratis se da MiniGP hacemos miércoles y jueves de Gran Premio Valencia y es brutal además los llevamos pues a los pilotos de Malasia los llevamos al piloto malayo de MotoGP los llevamos ahí para que les haga de coach al piloto a los ingleses los llevamos al piloto de inglés muy guay qué guapo y eso en realidad tío vosotros no ganáis nada de eso esos chavales luego los fichan los equipos sí los fichan los equipos pero nosotros tenemos uno el objetivo de que haya la parrilla sea lo más internacional posible por eso hacemos tanto esfuerzo fuera de España y fuera de Italia y dos pues el agrandar el deporte cuantos más niños practiquen más padres hay viendo MotoGP o sea es un poco una labor por el deporte claro y cuando y cuando estamos hablando también a nivel internacional o sea ahora mismo comentábamos antes no sé si todos los pilotos la gran mayoría son de Italia de España o sea cómo hacéis para o sea uno ¿por qué se da eso? o sea eso es simplemente porque aquí la moto gusta más no te diría se hace por o sea nace y no ha sido siempre así o sea hubo una época que había una una mayoría de ingleses luego de americanos luego de italianos ahora parece ser que de españoles y es porque en España pues se ha invertido mucho hay muchos circuitos muy buenos el clima es muy bueno y la base la cantera es muy buena ¿no? y empiezan muy jóvenes practican muchísimo no es que nazcamos ¿sabes? no es que no es que un español nace ya mejor que un italiano o que un alemán o lo que sea es socioeconómico digamos practican más crecen alrededor de las motos y hay mucha cultura de eso claro y cómo hacéis o sea por ejemplo en el caso de un país o sea Asia que yo entiendo que para vosotros será un mercado potencial brutal de hecho cuatro carreras son en Asia ¿no? sí o sea eso entiendo que es porque habéis identificado que es un mercado potencial muy gordo porque la ficción está ahí ya o sí 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 está ahí así tenemos Japón siempre ha estado con nosotros desde el principio ¿no? Malasia entró ya lleva 20 años 25 años en MotoGP y luego han entrado Tailandia han entrado Indonesia y han entrado India y nos llaman de más países ¿no? es una región del mundo en el cual el sudeste asiático la moto es súper importante a nivel social claro para los fabricantes para Honda Yamaha Suzuki Kawasaki para incluso KTM Aprilia pues todos esos venden muchísimas motos ¿no? en esos sitios de los países y sobre todo Honda y Yamaha ¿no? y por eso pues hay afición ya en Indonesia somos el primero o el segundo deporte en televisión y es el cuarto país más poblado del mundo entonces está claro que ellos tienen gratis o pago ellos tienen mezcla ellos tienen mezcla pero está claro que claro no puedes donde es por pago no es el precio de la zona claro ni las entradas de gran premio son al precio de aquí en España porque es que la media de renta es otra en Indonesia entonces tienes que balancear eso ¿no? o sea súper importante para nosotros Indonesia súper importante pero claro el monetizar eso es más complicado es un desafío más y supongo que cada equipo porque tú evidentemente tu rol es lidiar un poco el crecimiento de MotoGP como marca con las necesidades o lo que te pidan los equipos que forman parte de ella y supongo que unos tendrán los intereses de crecer en un mercado y otros en otro sí 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 es así la realidad es que pues Ducati pues tiene otros intereses diferentes seguramente a los de un de Yamaha pero muchas veces están muy alineados a todos los intereses a Estados Unidos a todos los intereses a el futuro China en eso están bastante alineados nosotros seguimos mucho lo que les interesa a los fabricantes y como curiosidad mía evidentemente he hecho demasiadas referencias a la Fórmula 1 evidentemente en la Fórmula 1 hay equipos que son de barritas energéticas de bebidas energéticas Red Bull tal en la MotoGP son todo fabricantes o sea no hay un Red Bull no hay marcas que no estén directamente de alguna manera joder iba a decir lidiadas lo que es es Red Bull pero tampoco sé hasta qué punto hay diferentes lo que quiero decir es que no hay marcas que no estén directamente asociadas a una moto por una cosa o por otra correcto o sea en MotoGP tenemos ahora 11 equipos 5 de ellos son equipos de fábrica que son Honda, Yamaha Ducati KTM y Aprilia ellos fabrican motos luego tenemos 6 equipos que son privados que alquilan motos de los fabricantes para competir es un libre mercado cada equipo llega a un acuerdo normalmente por varios años con una fábrica para que le alquile el material y así pueda competir y compiten de tú a tú Red Bull está como patrocinador de KTM y de varios pilotos más y luego Monster pues también está tanto en Ducati como en otros equipos pero no tiene su propio equipo pero no tiene su propio equipo no fabrica no fabrica una moto a mí a mí digamos que me llama mucho la atención que haya en 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 la Fórmula 1 se están desapareciendo la mayoría de ellos ¿no? lo que era Sauber lo que pasará a ser Audi lo que era Racing Point era a Sastron Martin o sea está claro que se ve el valor en tener una marca de coches asociada para comprar esa tecnología y usar esa tecnología para desarrollar sus coches en el mundo de la moto hay un vínculo mucho más estrecho con la industria ¿no? entre el producto que corre en MotoGP con el producto que venden ellos en la calle está mucho más cercano de lo que está en la Fórmula 1 y por eso son fabricantes de motos yo por ir terminando creo que hay un tema que ya has hablado mucho y se ha visto en muchos medios pero es la venta de parte de Dorna y a Cristóbal que le gusta mucho esta parte te la voy a dejar a ti porque siempre estaba con los números oh tío es que está valorada no vale cuando estábamos hablando de esto y vamos a ver se ha vendido una empresa o sea no se haya vendido por 4200 millones de euros sino que ha sido valorada en 4200 millones de euros que no es una cifra es una burrada que venga acompañada de un invitado que eso vamos a tener con lo cual o sea yo quería preguntarte un poco bueno o sea he leído más y evidentemente no es que haya sido un pago de 4200 millones ni nada pero la valoración si fue esa en tu mundo donde realmente estamos hablando de un producto que es Dorna que es más que MotoGP pero que digamos que a lo mejor MotoGP es como el producto estrella ¿cómo se hace una valoración de una empresa así? o sea no será el típico evita por 8 años será más bien como el potencial público que podemos captar dentro de 10 años porque yo veo la complejidad de decir vale o sea yo vendo MotoGP al precio de hoy con lo que tenemos hoy pero es que MotoGP a mí parece un producto que a lo mejor dentro de 10 años es el doble de grande o sea ¿cómo se hace ese cálculo? bueno o sea yo habría que preguntárselo más al comprador ¿no? porque sí que se hace un evita por sí pero está claro que ellos a lo mejor quieren hacer una evita por 20 más que una evita por 15 porque ven que hay un potencial de crecimiento ¿no? y eso es lo que me imagino que han hecho está claro que como te puedes imaginar las conversaciones son de varios meses ¿no? ya obviamente es una calentada es una calentada y han hecho un diligence muy 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 profundo conocen la empresa y más por su experiencia en la Fórmula 1 pues se ha comparado con todas las otras veces que hemos hecho esto las preguntas que hacen el nivel de entendimiento de conocimiento sobre el negocio y las preguntas que hacen pues te llevan a eso esta gente sabe mucho de lo que está hablando y han hecho crecer un producto que que seguramente o sea la la expectativa es difícil de cumplir ¿no? porque el crecimiento de la Fórmula 1 como deporte como un deporte ya consolidado que es que no es que no es pickleball sabes que de repente pues nada y ha hecho un por tres no no ha hecho un por tres en un deporte que ya era un deporte realmente global establecido mundialmente con una audiencia súper importante y tal y ha hecho un por tres en ocho años entonces esa experiencia pues nos va a servir de mucho claro sería brutal formar parte entender los datos que han podido ver desde Liberty Media los datos que han podido ver ellos de comparativa de dónde estaba la Fórmula 1 hace X años con cómo está MotoGP ahora y lo que podemos esperar supongo que es lo que ellos habrán quedado para ellos un poco pero habrán usado para analizar un poco el precio que han querido pagar sí o sea Liberty compra MotoGP por lo que es ahora claramente todos tenemos ambiciones de crecimiento ellos pero ellos compran MotoGP por lo que es ahora a día de hoy ven un deporte increíble con un potencial de crecimiento muy grande con unos valores que para atraer público son muy buenos una carrera todos los sábados de 20 minutos fácil de entender una carrera todos los domingos de 45 minutos fácil de entender se apaga la luz se apaga el semáforo todos corren las carreras están súper competidas es un deporte global o sea tiene mucho digamos para crecer y eso es lo que estamos en seguir este crecimiento que estamos experimentando que es muy importante durante los últimos dos años o sea los números ya son de un crecimiento bastante sólido y más pues juntos cuando se cierra la operación pues creemos que pueden aportar mucho valor tenéis un porcentaje perdón que te interrumpa tenéis un porcentaje de crecimiento más o menos fijo anual que digas todos los años un 10% no todos los años un 10% sería sería cojonudo o sea si lo conseguimos pues dentro de poco me podré jubilar pero pero o sea 10 años 10% anual es doblar en 7 claro y entonces eso a lo mejor hace 15 años cuando los mercados no eran tan maduros pues era más factible ahora es un objetivo pero no sabemos si o sea dependerá también la industria o sea estás estás hablando de cosas muy macroeconómicas que no dependen solo de ti o sea dependen si Netflix va a entrar en el deporte si Amazon va a entrar realmente en el deporte son tensiones competitivas de las que vivimos luego pues te pasa algo como el COVID o una recesión mundial y te afecta directamente pero pero hay un potencial de crecimiento muy alto que nosotros ya vemos y por eso también nosotros Liberty es el partner ideal para nosotros para ese crecimiento que ya habíamos empezado hace dos años claro y cómo sale Dorna Parado o cómo sale tu equipo vosotros la gestión es la que es vosotros en qué se traduce este acuerdo Dorna es una empresa española basada en Madrid tenemos oficinas en Madrid y Barcelona seguirá siendo todo igual antes teníamos el 80% de la empresa pues es actualmente es propiedad de dos fondos entre ellos Bridgepoint y el Fondo de Pensiones Canadiense pues esa parte es la que asume Liberty pero todo sigue operando igual o sea Dorna sigue basada aquí seguiremos basados en Madrid el management sigue y lo que pasa es que tendremos pues una ayuda muy fuerte de Liberty vale o sea en realidad son los otros dos fondos los que han vendido a Liberty sí ah de acuerdo ok no se ha ido eso oye tío para terminar solo vamos a hacer una cosa con los invitados que no te hemos dicho porque si no pierde un poco la gracia pero básicamente tanto para la audiencia como para Cristóbal y para mí nos gusta que el invitado nos ponga un reto y hemos tenido de todo desde deportista neurocientíficas médicos nutricionistas que nos han puesto diferentes tipos de reto y queremos que tú retes tanto a la audiencia que escucha el podcast como a nosotros a hacer algo por dar un poquito de contexto probablemente Cristóbal y yo aparezcamos en algún vídeo de YouTube o en nuestras redes sociales y demás promocionando este reto o completando este reto que nos pongas que puede ser de cualquier tipo y me callo aquí porque no quiero dar pistas que se te ocurre un reto para todos los oyentes y vosotros incluidos eso es pues bueno sería un cliché de deciros que vengáis a una carrera de moto GP pero pues sacarse el carrera de moto yo creo que debería ser el reto pues tío yo no lo tengo yo tampoco lo tengo en serio eso es trágico eso es trágico es trágico por eso como es un reto para mí yo voy a apuntarme 6 años yo me lo tomo contigo yo voy a apuntar a ver si ahora cuando salgamos me apunto oiganos donde te puede encontrar la gente la gente que te quiera seguir estás activo en redes si estoy bueno estoy semi activo en redes no o sea no cuelgo muchísimas cosas la verdad pero si estoy en Instagram cuelgo mucho contenido de moto GP y un poco personal y bastante lo que cuelgo personal es deporte así que si a alguien me interesa pues ya sabes oye y el reto que tenemos nosotros a ti es una salida en bici yo sé que estás muy liado y tengo entendido que sales en bici a horas ilegales o yo 5 de la mañana antes de irte a trabajar pero cuando cuadre a otras salidas horas intempestivas no cuando queráis salimos porque me encanta el deporte entreno lo que puedo pero yo creo que es parte de la vida que cualquier persona que digamos tiene un ritmo de trabajo muy alto tiene que hacer mucho deporte para desfogarse de hecho como reto tú te sacas el carnet de moto y yo me dejo el alma para que Carlos no me moje la oreja cuando estemos en bici y me pinte la cara el reto debería ser una salida todos juntos con los oyentes a organizar una salida lo haremos no eres el primero que hice de crear algún evento tipo comunidad Borja el médico también nos lo dijo o sea que el día que lo montemos contaremos contigo a ver si la gente también de hecho intentaremos cuadrar calendarios porque Borja nos dijo intentar cuadrar a todos los invitados que montan en bici con oyentes tal y montarla a ellos en fin por supuesto con eso cerramos bueno millón de gracias muchas gracias chao